El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que su gobierno fijará mediante decreto los precios de los vehículos en ese país. Además, supervisará la producción de los automotores como parte de sus poderes especiales para combatir lo que denomina una guerra económica. El decreto, que tiene cinco líneas de acción, espera regular y fortalecer la producción nacional venezolana, afirmó Maduro. En el marco del control cambiario, el mercado paralelo supera en más de ocho veces la tasa oficial, lo que crea distorsiones en el comercio de vehículos y repuestos. El anuncio lo hizo el mandatario en un mensaje transmitido por cadena obligatoria de radio y televisión, que se retrasó algunos minutos debido a un apagón en gran parte de Caracas y varias ciudades de Venezuela. Gracias.